¡Hola Lourdes! Muchas gracias. Pues aquí con esta incógnita, ¿no? ¿Qué pasó? Porque el fiscal dice que parece que fue el Ministerio Público, ¿no? El que estuvo ahí, que no supervisó la cadena de custodia de las pruebas. Pues bueno, yo quiero recordar a la gente que él es el principal Ministerio Público en el Estado de Morelos, ¿no? Sí, claro. Pues era también mi amigo, yo lo conocía muy bien. Y bueno, es muy lamentable que una situación que pudiese generar certeza en cuanto a la pérdida de la vida y a quiénes lo mataron, pues resulte que en este famoso rompimiento de la cadena de custodia, pues esté perdido. Gerardo, le habla Jesús Acervantes. ¿Usted cree que... bueno, también antes vimos la apresurada declaración del fiscal una vez ocurridos los hechos? La pregunta es si usted cree que esto pudiera ser un intento de afectar a la propia administración o por lo menos enturbiar la indagación de qué fue lo que ocurrió realmente con Samir. Yo creo que va más allá de esto. Y lo digo con muchísima responsabilidad. Yo creo que la muerte de Samir tuvo mucho que ver con la consulta que el presidente de la República y la Secretaría de Gobernación llevó a cabo hace apenas la semana pasada en el asunto de la termoeléctrica de Huesca. Ahora bien, el hecho, y bueno, ustedes lo saben, lo sabe el público, que vino el sí a favor de la termoeléctrica y entendamos que con esto va a haber grupos que finalmente no estén de acuerdo con esto. Y ahora si le aunamos el hecho de que estos grupos, que además están muy identificados con Samir, no tengan la certeza de que la averiguación o la investigación se esté llevando en los niveles de eficacia que se tiene que dar, pues evidentemente esto lo que hace es enrarecer el clima político en Morelos en contra del presidente de la República y en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Se mencionaba un cártel en la cartulina, Gerardo, Tlahuica. ¿Hay indicios para que se pueda hablar del cártel de Tlahuica? Porque bueno, ahí estuvieron asentados los Beltrán Leiva durante muchísimos años y el cártel Jalisco Nueva Generación pues también ha transitado por Morelos. ¿Gerardo? Se cortó. Parece. Sí, no, ahí está. Gerardo, si escuchas. Ya estoy, sí. Perdón, Gerardo, sí, le preguntaba que si había algún indicio de que realmente hubiese participado el cártel de Tlahuica, como se mencionaba en la supuesta cartulina que nos dijeron en un inicio que sí existía, o se trató de otro tipo de cárteles, porque por ahí también han pasado los Beltrán Leiva, los, el cártel de Nueva Generación. Yo lo que le puedo decir es que el comando Tlahuica es un ente delictivo que está totalmente terminado. Desgraciadamente, y no solamente en Morelos, sino también en todo México, para tratar de criminalizar a las víctimas como tal, lo que se hace es poner estas famosas cartulinas, que ya con este simple hecho de ponerle encima del cadáver, vaya, no basta el dolor para los familiares, ¿no? No, sino que ahora también tratan de criminalizarlo de alguna manera, porque los estarían aunando a este tipo de cárteles como el comando Tlahuica. Yo en términos generales le puedo decir que yo más bien creo que esto obedece a un adieso interés de grupos que estuvieron en su momento en contra de esta consulta que hizo el presidente López Obrador la semana pasada. Supongo, Gerardo, que ya se reunió con el gobernador y que hay una posición de ustedes en torno a lo que está sucediendo en la fiscalía. Sí, sin duda alguna. Yo quiero decirle al auditorio y a ustedes que estos dos fiscales que tenemos en Morelos, tanto el fiscal general como el fiscal anticorrupción, provienen, digamos, que de un interés muy fuerte del anterior gobernador, Gerardo Ramírez, de dejar algún muro jurídico para que nosotros, y lo digo como asesor especial anticorrupción, no pudiésemos en su momento avanzar en las carpetas de investigación. Curiosamente, hoy acabamos de presentar hace unos minutos una carpeta nueva en la fiscalía anticorrupción en Morelos que en esta denuncia de hechos habla directamente del exgobernador Graco Ramírez. ¿Se está refiriendo con esta fiscalía anticorrupción y con esta fiscalía? ¿Fue la que creó de última hora Graco Ramírez y que desvió 90 millones de pesos de los fideicomisos? Sí, bueno, el fideicomiso que desvió es el fideicom, y no eran 90, eran 400 millones de pesos. Ah, 400, sí. Que déjeme decirle que no sabemos todavía, ciencia cierta, dónde quedaron, porque el fiscal actual, el licenciado Gándara, Carmona Gándara, no tiene dato alguno de que haya recibido esos 400 millones de pesos. Eso es más, para la gente que nos escucha, le puedo decir que hubo una huelga de brazos caídos hace apenas 15 o 10 días, porque la fiscalía no contaba con el dinero suficiente para sus funciones. Esta es la nueva carpeta a la que usted está haciendo referencia, esta última carpeta que nos comentó hace ocho días de denuncia, o la de hoy. No, la acabamos de presentar a las 12 del día. Ah, ok. A las 12 del día estuvo el señor José Manuel Sanz como jefe de la gubernatura, su servidor, y también estuvo presente el consejero jurídico del gobierno del Estado. Y déjeme decirle algo más, estuvieron cuatro secretarios más presentando una denuncia a cada uno de ellos en cada una de las áreas que ellos representan. Y entonces, fíjense que nos están preguntando de allá, de Morelos, Norma Reséndiz, nos dice que a los 90 millones que yo aludí salieron de FITUR, del Fideicomiso de Turismo. ¿Esos a dónde se fueron? Ahí, supuestamente debieron estar ahí, pero yo les estoy siguiendo la huella, Lourdes. Ah, o sea, son 400 millones más 90. Más 90. Es que fueron dos Fideicomisos. Ajá. El Fideicomiso de Competitividad, que se llama Fidecom, y el Fideicomiso de Turismo, el FITUR. Que bueno, ahora el gobernador Cuauhtémoc Blanco tuvo que volverlos a echar a andar, porque es una verdadera insensatez que le hayan quitado tanto dinero a los empresarios y a los trabajadores del Estado de Morelos, y resulta que el exgobernador, en un plumazo, haya decidido entregarles recursos a la Fiscalía del Estado de Morelos. ¿Y estos otros cuatro secretarios, de qué dependencias son, Gerardo? Cultura, desarrollo sustentable, desarrollo económico y desarrollo agropecuario. Hay, perdón, ¿hay desvíos de...? ¿Hay huellas de desvío ahí? Sí, bueno, lo que yo escuché de mis compañeros secretarios es que en el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario hay un posible desvío de más de 30 millones de pesos en compra de fertilizante. Y en el caso de la Secretaría de la Cultura, habla de algunos gastos que se hicieron en el emblemático Jardín Borda de Cuernavaca, que tampoco están debidamente sustentados. Se está refiriendo, Gerardo, a Margarita, ella es la que está poniendo el presidente de Sarabia, que ya es una secretaría fusionada, ¿no? Es Turismo y Cultura. Así es, así es. Ahí se fusionaron, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, bueno, pues de alguna manera obtuvo la reforma a la ley orgánica estatal y se fusionaron estas dos secretarías. ¿Y de desarrollo sustentable cuál es el presunto delito? Lo que dice el secretario, el arquitecto Constantino Maldonado, dice que hay un presumible peculado en una planta tratadora de agua, si mal no recuerdo, en un municipio muy cercano a Cuernavaca que se llama Temisco. En Temisco. ¿Y nos faltaría el de economía? No tengo el dato exacto, discúlpeme, no lo tengo, fueron tantas cosas que no lo tengo en este momento, pero también hablaban de un posible desvío de más de 5 millones de personas. ¡Qué barbaridad! Pues vamos a estar al pendiente, Gerardo Becerra, si nos lo permite, asesor anticorrupción del Estado de Morelos. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Gracias, buenas tardes. Estoy a sus órdenes, buenas tardes. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!